Tengo Instagram y Discord. Únete. ¿Ok? Bien. ¡Empecemos! La historia de Code Frisk se sitúa en una ruta genocida, donde Frisk luego de haber matado a Metaton, decide volver al núcleo donde decide tirarse para que así Chara ya no la controle más. Pero Frisk al tener más poder y materia física que los monstruos, ella no se derritió y se hizo uno con el espacio-tiempo como Gaster. Sin embargo, si sufrió varias modificaciones físicas, su ojo izquierdo está lleno de códigos y su ojo derecho se volvió completamente negro y lagrimeando un líquido negro, también perdió el color de su cuerpo, volviéndose de tonos grises. Frisk al caer por el núcleo se fusionó con el código del juego y se convirtió en una especie de admin del mundo de Undertale. Aunque esto suene como una mejora a sus poderes base, en realidad es un tremendo nerfeo, ya que Code Frisk no puede controlar directamente el código ni mucho menos cambiarlo, tampoco puede resetear, con su ojo izquierdo puede ver codificaciones que cualquier monstruo o humano no podría ver. Como había dicho Gaster no se fusionó con el código como lo hizo Code Frisk, más bien él se fusionó con el tiempo y el espacio. Code Frisk está tratando de localizar la ubicación exacta de Gaster pero le resulta difícil ya que el código de Gaster está por todas partes. El trabajo principal de Code Frisk es como moderador es encontrar a todos aquellos que puedan resetear y detenerlos. El único que puede resetear en su propia línea de tiempo es Flowey, el cual ahora que Frisk no tiene la suficiente determinación ya no es dueño del D-Set, Flowey volvió a ser el que maneja los reseteos y trata de traer de vuelta a Chara la vida para cumplir su filosofía de matar o morir. Ese sería un resumen del personaje, así que ahora pasaré por la historia del cómic. Como había dicho la historia se sitúa en una ruta genocida donde Frisk luego de matar a Metatron vuelve al núcleo y se suicida, pero como es un humano con determinación logro fusionarse con el código del juego, estuvo unos momentos en el vacio y luego fue teletransportada al último corredor donde Sans lo estaba esperando. Sans le da una paliza a Frisk pero se precata de que Frisk ya no es el mismo humano que estuvo matando a todos los monstruos, así que decide detenerse y la agarra para teletransportarse a su casa. Ahí conversan un rato y le dice a Frisk que haga un D-Set, Frisk trata de hacerlo pero ya no puede, incluso se apuñala a sí misma pero de nada le sirve. Estuvo toda una noche lamentándose ya que no podía traer de nuevo a todos los monstruos que asesinó, y Sans decide confortar a Frisk, perdonándola por lo que hizo. Al día siguiente Sans llama a Alphys diciéndole que logro detener al humano y que ya no habrá ningún problema, cuando las cosas parecían calmarse un poco aparece Chara, la cual ahora es un fantasma que puede andar como si nada por todos lados, y es inmune a cualquier ataque, pero bueno. Sans decide teletransportarse lejos de su casa y ahí termina el cómic. Hay una página de relleno donde vemos como Cout Frisk y Sans están caminando por Snowdin y aparece Chara, Cout Frisk y Chara se quedan charlando y un niño monstruo le lanza una bola de nieve a Chara el cual no le hace nada ya que es transparente y la bola de nieve cae en Frisk. El niño culpa a Chara por la muerte de sus padres a lo cual Chara saca su cuchillo y el niño escapa espantado, luego Chara y Frisk comparten un helado, y ahí vemos como Chara realmente no es tan mala demostrando que puede establecer una conversación normal con Frisk. A pesar que esa página es como relleno y no la continuación de la historia pues queda bonito y eso fue lo último que se publicó del personaje. La apariencia de Cout Frisk es literalmente a la Frisk original solamente que sus colores ahora son de tono grises, su ojo izquierdo está lleno de códigos de ceros y unos, y su ojo derecho es completamente negro, por cierto al igual que el Frisk original Cout Frisk no tiene género definido, así que lo pueden llamar por ella o él. El creador se llama Universal Lunatic, la primera página del cómic salió el 1 de abril del 2016, y su última página salió el 12 de agosto del 2017, también hay una pequeña historia escrita del propio creador donde aparece Cout Frisk en la línea de tiempo de Cout Frisk, Cout Frisk se sorprende a ver a esta Frisk, ya que se suponía que esta era una línea de tiempo de genocido y que habías muerto. A lo que Cout Frisk le responde con un, ¿de qué hablas?, y Cout Frisk le responde diciéndole que no lo malinterprete, no lo quiere muerto pero este evento es peor que una simple ruta genocida, esto es una anomalía y tu línea de tiempo está rota y eso hará que él venga. A lo que Cout Frisk le pregunta a quién se refiere. Y ahí se termina la historia, está más que claro que Cout Frisk se refería a que vendría a Error Sans, y bueno Cout Frisk la tendría difícil para poder detener si es que Error Sans llegase a venir a su línea de tiempo. La razón por la cual no hubieron más actualizaciones es que el creador se encuentra muy ocupado en su vida personal y tenía problemas que resolver, lastimosamente esta fue la última vez que supomos algo de él ya que desde la publicación de este post que fue el 27 de octubre del 2017 ya no se supo más nada de él, no se volvió a subir nada a su cuenta. Una lastima, solamente espero que no le haya ocurrido nada malo al creador y que se encuentre bien.